En primer término, saludar a mis amigos y amigas de este electivo La Ciudad Contemporánea. En esta semana nos corresponde estudiar en el contexto de la geografía urbana el concepto de barrio. Y el objetivo es analizar los tipos de barrios existentes en las ciudades y las características que estos presentan en la actualidad. En el bien entendido que barrio es un concepto técnico de la geografía y no un concepto que identifica al vulgo o a las personas que tienen pocos recursos y una cultura desmedrada. Este concepto incluso se utiliza en la historia desde la era media para identificar sectores puntuales de las ciudades históricas del viejo mundo. Desde el punto de vista de la geografía urbana como ciencia el concepto de barrio más utilizado por los expertos es que es una unidad de la forma urbana que estudia la urbe o ciudad y que presenta una caracterización paisajista, social, funcional diferenciable dentro de su entorno y de otros sectores de la ciudad. Esta definición la aporta Rossi en 1971 y es la más difundida a escala científica. Más recientemente Américo plantea que el barrio es el área más o menos amplia próxima a la vivienda del individuo que provee a este de una serie de servicios y donde se establecen lazos amistosos con las personas que también lo habitan. Dado lo anterior, un barrio se define como un sector de la ciudad con identidad propia que tiene sus habitantes totalmente nimetizados con la subcultura de ese barrio y que además comparten situaciones históricas ancestrales que los proyectan como un ente relevante dentro de la ciudad. En síntesis, las ciudades se han constituido tras la unificación de múltiples barrios que ponen su impronta dentro de la expansión de la ciudad. La geografía urbana nos invita a clasificar a los barrios de acuerdo a algunas características. Una de las clasificaciones más relevantes es en cuanto al volumen de población de dicho barrio y a las funciones que cumple el sector de la ciudad. En este sentido, aparece el barrio centralizado con una alta densidad de población. En este sector de la ciudad, normalmente se practican los servicios más especializados. está el centro neurálgico del comercio y las finanzas de la ciudad. Por lo tanto, durante el día, se genera una alta densidad de población, la cual normalmente pernocta en otros sectores de la ciudad por las noches. En segundo lugar, aparece el sector T, denominado barrio suburbano. Más cercano al centro, existe un sector suburbano con una densidad de población media, normalmente residencial y comercial. En este mismo sector, existe un área de densidad de población media-baja, que son barrios residenciales que acogen a la burguesía, a los sectores medios de la sociedad. Y finalmente, encontramos los barrios periurbanos, que tienen una peculiaridad, y es que cuando se trata de sectores de poblaciones marginales para los obreros, los trabajadores, la población es muy densa. Sin embargo, cuando el sector periurbano acoge a barrios residenciales, el factor densidad de población tiende a bajar. Otra clasificación de los barrios dentro de la ciudad, tiene que ver con las funciones que cumple dicho barrio, y que para tal efecto, también, se transforman en polos de atracción para el resto de las ciudades, o bien, los visitantes de las urbes. En este sentido, destacan los barrios comerciales, que incluso, se identifican con algún rubro dentro del comercio de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Santiago de Chile, el barrio Poatronato, que recibe una gran cantidad de visitantes para el comercio de productos, textiles, vestuario, calzado, en general. Otro barrio comercial muy significativo dentro de Santiago, es el sector destinado a los repuestos de automóviles en el sector de Guamachuco, 10 de julio. Y también, con fines comerciales turísticos, restaurantes, discotecas, etc. Y para el visitante extranjero, el barrio Bellavista. Otra clasificación nos invita a conocer los barrios históricos y cívicos dentro de las ciudades. Para el caso de Santiago de Chile, está todo el entorno del Palacio de la Moneda, como un barrio de carácter cívico, cultural y político. También destacan, dentro de las ciudades, los barrios educacionales, caracterizados por una gran cantidad de instituciones de educación superior y además, todo el conglomerado de servicios que necesitan los estudiantes que día a día se integran a estos barrios, como bibliotecas, restaurantes de bajo precio, comercios relacionados con las fotocopias, anillados y otros elementos fundamentales para el quehacer del estudiante universitario o de educación media. Para el caso de Santiago de Chile, amplios sectores de la ciudad están dedicados y fueron transformados en barrios universitarios, como es el sector de las calles República, Ejército o bien Avenida Brasil. En definitiva, existen una gran cantidad de barrios identitarios dentro de la ciudad y que seguramente serán parte de los beneficios que adquieren los ciudadanos dentro de la propia ciudad, pues el habitante sabe claramente dónde dirigirse para adquirir un bien o servicio o bien la recreación necesaria. Sabido es que la ciudad industrial y luego la ciudad postindustrial de la actualidad poseen profundas divisiones sectoriales, segregaciones desde el punto de vista socioeconómico y la clasificación de los barrios también está vigente en este orden de cosas. Entonces, un barrio residencial de una ciudad se caracteriza por sus amplias avenidas, áreas verdes por doquier, una gran cantidad de centros deportivos para la clase media y clase alta que habitan en estos barrios. Por lo general, en la actualidad, son amplios condominios con servicios anexos como canchas de tenis, piscinas, clubes sociales. La conectividad de estos barrios con el resto de la ciudad, por lo general, es de muy buena calidad, vinculada a autopistas y servicios de metro accesibles. En general, las constructoras y el sistema económico imperante plantean que los barrios residenciales son el parámetro del mercado habitacional de viviendas en una ciudad, puesto que la demanda de este tipo de viviendas y barrios indica el poder adquisitivo de las personas, que en este caso es medio alto. Finalmente, cabe decir que los barrios residenciales tienen comercios muy especializados y por lo general, dentro de estos sectores tienden a localizarse los grandes malls o centros comerciales que agrupan otros servicios anexos relativos a la salud, a la educación y a las empresas del rubro de las finanzas. En definitiva, un barrio residencial es un sector de la ciudad en donde pernoctan y viven personas de clase media y clase media hábita. A diferencia de los barrios residenciales, los barrios para la habitabilidad de los obreros, de los trabajadores es en las poblaciones del área periurbana de la ciudad, en los márgenes de la ciudad. Por eso se les llama poblaciones marginales. En este caso, las viviendas presentan precarias condiciones en cuanto al material de construcción. Muchas de las calles no están pavimentadas y hay ausencia de áreas verdes y centros deportivos. En múltiples ocasiones las lacras sociales tienden a manifestarse en estas poblaciones y la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la vagancia están presentes en estos sectores. se transforman en guetos urbanos de pobreza, ya que el Estado, por lo general, olvida que estos seres humanos también deben y necesitan la atención del Estado. La conectividad es muy deficitaria. Normalmente, no hay avenidas, sino que hay calles estrechas para integrarse al resto de la ciudad. Ausencia de líneas de metro. El transporte colectivo es de baja calidad y los trabajadores presentan grandes dificultades para dirigirse a sus centros laborales y también los estudiantes para acceder a los lugares en donde están las escuelas y universidades más especializadas. en síntesis, estas diferencias sociales de los barrios deben ser atendidas por el Estado quien es el organismo llamado a lograr la igualdad de oportunidades en una sociedad, en un país, en una comunidad. Gracias por ver el video.